Que me peguen, que me arruinen así, que me escupan todo. Que te aprieten, que te ahorquen. ¿Y tú? También, que me traten, que me deseen, que me cojan, que me pongan, que me quiten. No hay límites. ¿Y atrás? Nada. ¿Segura? Vamos a ver, diga. ¿Seguro? ¿Se puede tocar? ¿Se puede tocar con todo el permiso? Ok, ¿cómo te llamas tu corazón? Angie. Angie. ¿Dónde tú eres? Colombiana, mi amor. Ay, mi madre. Me da una vueltica. Hay camarógrafo, baja ahí para que veas. Ay, exótico. ¿Y tú? Nicole. Nicole, ¿dónde tú eres? De Venezuela. Diablo, venezolano, una chama. Miren ahí, miren ahí. Mira, pero dicen que la venezolana representan a Latina de verdad. Sí, te puedo decir que sí. Las dejo en alto. ¿Tú te consideras caliente? Sí. Si yo te diera un número para que tú eligieras, del 1 al 10, ¿qué tan caliente tú te consideras? Mil. Sobrepaso los límites. ¿Y tú? No, 10, 10, 10. Ella es como más sutil, 10, ¿verdad? Aunque las calladitas a veces son las más calientes. También, sí. Hay puntos, hay puntos. Hay momentos. Hay puntos. ¿Cuándo fue la última vez que tú follaste? Real. ¿Esta mañana? Sí, mentí. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y si es delicioso esta mañana? Me hicieron conmigo. Crunchy, Crunchy. Uy, uy, uy. ¿Y qué tal la experiencia? Rico, como siempre. ¿Te encantó? Sí, me fascina. Me tiene loco. ¡Bia! ¿Y tú? Honestamente, no me digas que hoy también, porque no se lo va a creer. No, hace como un mes he estado pescando mi españolito, pero no lo encuentro. ¿Hace un mes? Sí. ¿Y una gente puede durar tanto así? Pues imagínate, me ha tocado porque no encuentro ese español, ese argentino, ese italiano. ¿Cuál sería tu Instagram, por si te están viendo ahora mismo, un español o italiano de eso? Porque uno como latino quiere más galo de uno, ¿verdad? ¿Cuál es? Angie Rayapiso. Ah, no. Sí, Angie Rayapiso Velázquez es 25 con doble I, el Angie. Uy, la vamos a poner nosotros en el video para que ustedes, y el tuyo, ¿cuál es? Nicole Castrellón y Rayapiso. Una pregunta, Nicole. ¿El tigre de hoy fue pareja o fue un baseo? Negociaciones. ¿O negociaciones? Bueno, puedo hacer un reconciliamiento. Bien, exótico. Ahí, 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 ahí. ¿Cuándo el reconciliamiento es el más sabroso? Sí, ese es el más rico. Mira, yo noto que tú eres muy salvaje. Sí. ¿Qué te gusta que te hagan? Que me peguen, que me arruinen así, que me escupan todo. Que te aprieten. Sí. Que te ahorquen. ¿Y tú? También, que me traten, que me deseen, que me cojan, que me pongan, que me quiten, que... Que todo. No hay límites. No hay límites. Bárbaro, mira cómo están los tigres, los tigres tan rápidos. Una cosa, entonces, ¿hay hombres que están totalmente equivocados con tratar a las mujeres de disqueco con descadese? No, bueno, depende, porque para cada mujer le gusta diferente también, pero hay ocasiones que las mujeres como no han presenciado, que los hombres la traten así, salvaje, y a la vez sea todo rico, pues no saben nada todavía. A ti te encanta que te aburren. Que se lo pierden, las que me gustan, que mi amor, mi vida, eso es mentira, eso no existe. ¿Nada de eso? No. Yo conocí, yo conocí lo salvaje y me quedé con lo salvaje. Ay, mi madre. ¿Cuál es la posición tuya favorita, real? De ladito. Ya. De ladito. Claro, chavo, porque toma ese rayito y se siente mal. ¿Y tú? No, como que yo acostada y que él esté encima para yo también poder tocarme por el otro lado. Uy, qué raro que no dijeron en cuatro ustedes, o le gustan variar. No, en cuatro es rico, pero no me puedo venir así, entonces. No. No, no, yo sí me vengo, pero no, no sé, otra vez me gusta más. ¿Qué tan fuerte te gusta que te aburren a ti? Lo suficiente. No me dedique con esa mujer y que... No, no. No, y me gusta agarrar una correa y pómela en el cuello y agarrarme así, sí. Vale. ¿Y que te jalen el pelo? Ay, y me fascina. Uy, ¿y a ti? Igualito a sí mismo. Álvaro, pero eso que dicen que la latina puede más que las españolas, ¿será cierto eso? Pues, yo creo que sí. ¿Y tú como que quieres decir algo, eh? No, no. ¿Puede ser que sea cierto? ¿De que sean más fuertes? Sí. Bueno, depende, porque las españolas también son... Son candelitas. Son calladitas. No, y son bastante calientes, ¿viste? Porque he visto bastantes españolas que miran. Y a mí me dejan loca. ¿Cuál ha sido tu peor experiencia sexual que tú has tenido? Muchos. ¿Es verdad? Me he llevado a unas decepciones. ¿En serio? Sí. Es que, ¿no será que tú pasas las expectativas de eso? Tal vez. Eso, bueno, también puede ser que tengas razón en eso. Sí. Y, pero bueno, pero me da cosita como demostrarle que yo sé más que él. El de hoy, el de hoy. ¿Cómo estuvo el de hoy? No, el de hoy a mí me encanta. Esa broma que me mata así, todo rico así, sudaditos así, rico. ¿Y tú? La peor experiencia, como que me escupieran en la boca, pero mal. O sea, un tipo que nada que... No lo supo hacer, mejor dicho. No lo supo. No lo supo hacer. Sí, porque ahí lo he hecho con otro que hay. Si tú tuvieras que elegir un tamaño ideal y perfecto para ti, ¿cuál sería? Con la mano, más o menos, para que la vean a la cámara. Que sea gruesito. Sí, más o menos. Y por ahí, acá. ¿Por ahí? Sí. Mierda, por ahí. Sí. ¿Y el tuyo cuál sería? No, bueno, depende porque he tenido casos pequeños que me han dado más gusto que un caso grande. Ok. Oye, mira qué interesante los datos. Atención a los tigres. Claro, hay, 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 hay. O sea, que se depende. Que no la dan con el tamaño, pero te dejan matar. Matadita, así que ven acá. Te voy a lo que tú quieres. ¿Dónde te gusta que te la echen? ¿A ti afuera o adentro? ¿En la calle? ¿En el pecho? ¿Dónde? Me gusta adentro. Y no sé, una vez tuve una experiencia que no fue traumática, pero yo dije, bueno, lo puedo volver a intentar. ¿Cuál fue esa? Estaba en pleno sexo oral y, o sea, no me di cuenta cuando ya era literal, la leche estaba ya aquí así y yo. ¿Tuviste que devolverla? Obvio todo, pero salió por todos lados. Eso fue lo más horrible que me ha pasado. ¿Pero no te gusta el sabor? ¿O depende del hombre? No, depende porque eso va mucho con la alimentación. Depende como tú. Hay veces que huele a clorita. ¿Lo de la piña es real? Sí. Chicos, lo de la piña es real. Coman piña. Coman piña para que le sepa dulce. ¿Tú qué dices de eso? ¿De qué? No, nunca me lo han echado en la boca. ¿Nunca? No, nunca. ¿Dónde te gusta a ti? Adentro. Me gusta sentir esa sensación, así, ese palpiteo. El calentico. Sí, para uno también apretarlo y secuestrar al señor salchicha. Un mensaje para esos hombres que literalmente siguen como una monotonía y como que no quieren variar, no quieren tratar a la mujer como se debe tratar. ¿Qué tú le dirías? No, traten de llevarlo todo al extremo porque si no aburren. Si ustedes les da ganas en el baño y en una discoteca, venga mi amor, lleven a experimentar cosas nuevas, mejor dicho, donde sea, de que hayan ganas donde sea. ¿Y tú qué le dirías? De que lo intenten, todo inténtenlo, no importa. Sí, mamita, agárralo donde sea y así no quiere, así, oblígala, como que no. Dale, ven y dale por aquí y hazle todo lo que tú quieras. ¿Y por atrás qué le dices? Porque primero la estimulen, eso sí, para que se dejen llevar. ¿Para la experiencia para ti cómo ha sido? Rica. Sí, a mí me gustó, yo no me quejo para nada. Álvar, tú estás hecha, tú estás hecha. No sé, no es nada más. ¿Y atrás? Nada. ¿Segura? Vamos a ver, diga. ¿Seguro? ¿Se puede tocar? ¿Se puede tocar? Con todo el permiso. No. No, ok, ¿y tú? ¿Lo puedo tocar? Ah, ¿ya lo puede tocar? Tócalo tú y dime, tócalo tú y dime. Natural. Mira cómo se volvió ella. Chica, gracias de verdad por la entrevista, ustedes han sido maravillosas. Dejaremos su Instagram, ¿verdad? Y cualquier cosa, ustedes están open, están abiertas. Bueno, no, yo no. ¿Tú no? No, yo no. No, yo sí, yo sí, yo sí. ¿Tú estás abierta? Sí. ¿Ella está dispuesta a lo que sea? No, yo no. ¿Amor? Yo no. Chao. Encantado. Gracias y seguimos con el video, ya ustedes saben.